Buenos días, campeones. Espero que estén bien, mis queridos amigos. Bien, tenemos un tema muy interesante hoy para este majestuoso día, martes. Creo que estamos a 14 hoy. Bien, el tema es el siguiente. Mira, cuando tú tengas que llevar a cabo X actividades y te sientas como con pereza, con desánimo, no tienes motivación, que te sientes así, como raro. Mira, lo que yo te recomiendo es que cambies de lugar. Porque muchas veces el lugar donde estamos es un lugar que está demasiado visto, ya está muy aburrido de estar ahí. También otra cosa que puedes hacer es cambiarte de vestimenta, ponerte un perfume diferente, tomarte un vaso de agua, ir a dar una caminata, llamar a un amigo que te emocione, algo que te prenda un poco la mente, es decir, que te encienda. Tómese algo, es decir, un café o algo, es decir, aquí lo más importante es de empezar a cambiar el lugar donde estamos, por aquí te dice, a cambiar el entorno, llamar a alguien para que haga un café, ir a caminata, hacer cualquier cosa. Y cuando hagamos esto, luego hacer respectiva actividad durante cinco minutos. Por ejemplo, hay actividades que tú no tienes que estar metido en tu oficina para tú hacerla. Por ejemplo, llamar a un amigo, llamar a tu madre, tomar un café. Entonces son cosas que tú puedes hacer fuera, ¿me entiendes? Tú puedes hacer fuera. Y puede que el mero hecho de tú llamar a alguien, pues esa persona te dé idea, te motive, te haga sentir bien. Y esa motivación tú la puedes utilizar para tú ponerte a hacer lo que tienes que hacer. También otra cosa que tú puedes hacer es escuchar un poco de música, darte una ducha, preparar un buen té, un buen café, irte por ahí a caminar o a trotar durante 20 minutitos, mirarte un libro para que la quieras a través de internet o qué sé yo, ir a tu clóset, mirar la vestimenta que más te gusta, te das una ducha y te la colocas, te la pones y te vas a sentir genial, ¿me entiendes? Entonces aquí lo más importante es cambiar. Hacer un cambio rápido, ya sea que te afeite o lo que sea, pero haz algo, ¿me entiendes? Y después ponte a hacer esa actividad durante cinco minutos y tú verás que una vez que tú empieces, irás a seguir, vas a querer seguir. Y eso es lo que yo hago cuando me siento así un poco de bajón, me siento raro, etc. Y nada, chicos, gracias por vuestro tiempo. Vamos a tomar el cafecito y nada, es un videíto bastante corto. Nos vemos por ahí.